Estamos aquí en el Capitolio del Estado de Utah. Podemos observar el paisaje natural, 100% natural. Tenemos a Doña Ana, tenemos a la señorita Ivana y a la señorita Sonia. Me llamo acá la señorita Astrid. Astrid, ¿qué opinas tú del Capitolio del Estado de Utah? Interesante, bonito. Bonito. Parece el Palacio Nacional de allá en Santo Domingo. Sí, se parece, sí. De otro color, pero se parece. Tiene tanta columna. Sí, 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 sí. Tantas, sí, no son. Y eso es mármol, de verdad. Ah, pero ahorita vamos a ir a la mina de donde sacaron ese mármol que está para allá arriba. Eso no es mármol, eso es cemento. Ah, no, esto sí, lo estoy hablando de las paredes de allá. No, eso es cemento. ¿Cemento? Para ese mármol. Cemento, Colón. ¿Qué pasó? Vamos a ir a la iglesia de los mormones. ¿Tiene algo que declarar? Oye, está bien. Nada, bonito. Está bien bonito. Gracias. Suerte que viniste. Ya bailamos. Saludos.